De Tehuantepec a Oaxaca fue el traslado vía aérea con el de manos, ¿cómo es? Alas de ayuda, algo así. Sí. Y de Oaxaca, aquí a la Ciudad de México, el transporte fue terrestre, pero terrestre, pues algo que bueno. Que la información, me están manejando como que fue aéreo todo y no pasa. Lo que quiero saber es cuándo lo van a intervenir, porque le digo, no he hablado ni siquiera con el mero encargado, pues. Porque me han dado, he dado vueltas, pues, pero porque creo que está ocupado el doctor. No, pues, vueltas todavía no, nadie. Ahora sí que, pues, no me han pedido medicamentos y eso, pues, pero de la comida y eso, pues, por mi cuenta, pues, digamos. Mientras, pues. Mientras, porque no sé si... Parece que escuché que hay unas asociaciones, pero no he checado eso, la verdad. Pero...